Música Me podría dar su nombre Fernando Rodríguez Miaja, su servidor Usted es de los primeros refugiados españoles Que llegaron a nuestro país En este 80 aniversario ¿Cómo está su corazón? Pues yo creo que mucho más Agotado después de 80 años de luchar Pero igual ¿Qué quiere usted? Pues con una segunda nacionalidad Afortunadamente La Ciudad de México Gracias al General Cárdenas Y al pueblo mexicano Que nos ha acogido también Yo fui de los primeros que llegamos aquí Un poquito antes del Sinado Que es el primer barco que trajo El conjunto de refugiados ¿Qué opina de la vocación Este De México En materia de darle Refugio a la gente Que tiene problemas En este caso A refugiados Hablo Me pregunto usted en lo general Pues qué quiere usted que le diga Si yo soy refugiado De los primeros refugiados Que hubo Pues a mí me parece Que lo mejor que le uno pasa Cuando lo persiguen Cuando Dado por medio La libertad Y la vida Pues es Que los países Acojan a los demás Claro que es un problema Muy delicado Muy complicado Y muy complejo Pero qué quiere usted que le diga Yo de los refugiados Si soy un refugiado En estos momentos México vive un problema Con nuestro vecino País del Norte Con el presidente Trump Que quiere que Ponga barreras A A los refugiados ¿Qué me pudiera decir? ¿Qué opinión pudiera tener? Bueno Que sean humanos Punto Que sean humanos Que sientan Lo que es El sentirse expulsado De la patria O que tiene uno Que salir de la patria O que va de por medio De la libertad Y la vida En muchísimos casos ¿Qué quiere usted que le diga? Que sean Que tengan humanidad Y que vean Que todos somos iguales Algunos hemos tenido suerte Los que llegamos a México Imagínese usted Otros Pues Han tenido Desgracia De no poder llegar Y los que están ahora Saliendo de África Y de eso Es una cosa Espantosa Me duelen Como si fuera yo Mil gracias por sus opiniones Muchas gracias a usted Mucho gusto saludarle ¿De qué periodista usted? De la revista Petróleo y Energía La revista La revista La revista A la revista La revista La revista De la revista Saliendo de África